El primer invitado de la decimosegunda temporada de Meridiano 64 Estamos hablando de Guillermo Moreno Guillermo, ¿cómo le va? Muy buenas noches, muchas gracias por este contacto con Meridiano 64 Gracias a ustedes y que tengan buen año Gracias Guillermo Ya que ha dicho que tengan buen año ¿Cómo va a ser este 2022 en cuanto a lo económico y a lo político en nuestro país? Bueno, por eso te decía un buen año En realidad va a ser muy complicado Mientras gobierne Alberto Fernández estás en una pendiente que no tiene resolución La única posibilidad para tener un año razonable Es que siempre dentro de la ley y el orden Siempre de los espacios institucionales Siempre preservando la organicidad de la patria Lo que hay que, si es que Alberto Fernández se mira al espejo Y deja de auto percibirse exitoso Es generar los mecanismos para tratar de cambiar el gobierno Siempre dentro de los planos institucionales Siempre dentro de la ley y el orden Usted dice que tendría que llamar elecciones Directamente ya con lo que usted lo conoce O cambiar la estrategia del gobierno ¿A qué se refiere usted? No, yo creo que Alberto Fernández es esto Ya está, digamos Esto es como está gobernando Alberto Fernández Como él piensa que tiene que llevar su gobierno Es un muchacho con una cabeza socialdemócrata Y los gobiernos socialdemócratas en Hispanoamérica gobiernan así Nosotros ya tuvimos la experiencia de Alfonsín La experiencia de la Alianza Por eso digo siempre dentro de la ley y el orden Mire, no hay mucha otra alternativa más que él diga Así no puedo, no sirvo, no da, intenté, no pude Muchacho, hasta acá llegué Él y la vicepresidenta, obviamente Porque también tiene su responsabilidad en esto Sobre ella Es un producto de Cristina Bueno, está claro No hay otra alternativa Mire, es muy complicado lo que estamos hablando Pero es una responsabilidad histórica En algún momento hay que decir lo que hay que decir Y no esperar que la realidad se imponga Porque cuando la realidad se impone Es que lo que falló es la política Porque la política está para prever los escenarios que van a acontecer Para explicar lo que pasó Están los historiadores Para explicar lo que está pasando Están ustedes, los periodistas La política no está para explicar lo que pasa Yo cuando hay un reportaje Bueno, díganme lo que está aconteciendo Para eso no está la política La política está precisamente para responder tu pregunta Y tu pregunta es ¿Qué va a pasar en el 29, 29, 23, 24? Para eso está la política Precisamente Precisamente El arte de la política Está en tratar de aventurar los escenarios Y quién tiene La actitud de continuar haciendo política Los que aciertan los escenarios Que van a pasar Entonces vos te sentís cómodo Con la conducción política Que te dice Mire, en el año 22 2022 Usted invierta ¿Por qué tipo de cambio va a estar acá? En esta banda La inflación va a estar acá Su negocio Si usted Bien Pero para eso está la política Bueno, específicamente la política económica La política económica A su vez Se sumerge en la braga política Que cuando vos le preguntas al ministro de salud Sabe decirte lo que va a pasar Ese gabinete de 8, 9 personas 7 personas No precisas más Se reúne Con el que ordena la política Que es el presidente Ahora Si el presidente está para contarte lo que pasó Si el presidente no te puede contar lo que va a pasar ¿Qué es la política? Entonces La política Termina fracasando Mire Mientras Alberto Fernández Sea presidente Estás en una pendiente De una inclinación tal Que cada vez se va agudizando más Más Que cuando termines el 2022 Vas a estar peor que ahora ¿Sería correcto decir que esa pendiente descendente Empezó en 2011? Mire Uno podría decir que en el 2011 Para fin del 2011 Se había completado el modelo actual Que no es lo mismo que ha agotado Una cosa es agotado Otra cosa es completado Pero podríamos decir Cuando yo tengo que administrar El comercio exterior No es por un hecho virtuoso Es por los Porque habíamos completado Y empezábamos a tener problemas Del sector externo Muy bien Tratamos de zafar la situación De ver cómo llegamos Obviamente para fin del 2012 Se tomaron determinadas decisiones Que quizás ahora estamos pagando las consecuencias Pero hay un continuo Que se agudiza Con la devaluación de Kicillof Del 2014 Innecesaria Porque eso lo que hizo fue agravar los problemas Que después se agudizan más Cuando Macri De una manera hasta ridícula Se mete con el precio de la comida Pero cómo no va a tener Macri Una persona en su mesa Que le diga Mire, presidente Si usted evalúa Y saca las retenciones Va a duplicar el precio de los alimentos Si duplica el precio de los alimentos Los trabajadores pierden poder adquisitivo Y lo fundamental Es que no se va a quedar sin mercado interno Y la Argentina tiene Una solvencia en su mercado interno Porque nunca va a ser un país Plenamente exportador Por el lugar que ocupa en el mundo En términos geográficos No somos Suiza No estamos en el hemisferio norte No somos Mongolia No somos Corea Mirá los países que te estoy poniendo de ejemplo No somos Japón Nosotros tenemos Al este El océano Atlántico Y al oeste tenemos Chile Con X millones de habitantes Y punto Y para el norte Tenés Brasil Como país destacado Dos cincuenta Doscientos cincuenta millones Sí Tenés doscientos y pico Pero con una economía competitiva De la tuya No complementaria No sos Alemania y Francia No sos México y Estados Unidos Son economías competitivas ¿Qué exporta Brasil? Carne ¿Qué exporta soja? ¿Qué exporta? Mirá los elementos de penetración Del mercado mundial brasileño Son muy similares a los nuestros No somos Nosotros somos complementarios con los chilenos Complementarios con los peruanos Complementarios con los bolivianos Los paraguayos Los uruguayos Con los brasileños somos competitivos Fuimos Somos y seremos competitivos No solo en términos de liderazgo de Hispanoamérica Si no somos competitivos Porque los aparatos productivos son similares Seguramente Entonces Bueno Y por eso el Mercosur está en el estadio que está Y con Uruguay que busca salirse de algunas cuestiones Usted recién dijo Es que tiene su lógica Lo de Uruguay y lo de Paraguay Tiene su lógica Igual que lo de Chile Porque las dos economías que tenían que ser locomotoras En Hispanoamérica Que son Brasil y Argentina Están en un hecho competitivo El Mercosur Es correcto desde el punto de vista geográfico Desde que completas el cono sur de América del Sur Ahora El problema es que son las dos economías competitivas Mirá Mientras Alemania y Francia eran competitivas No hubo Unión Europea Cuando empezaron un proceso de complementación Mirá Hubo una propaganda Cuando vos quizás sos joven y no te vas a acordar Pero una propaganda maravillosa Maravillosa Y fue creada en Argentina De una automotriz alemana La de la W Volkswagen ¿Está bien? Y entonces decía así En la década del honor Era una botella de champagne Que la ponían a correr como si Se bautizara un barco ¿Está bien? ¿Viste cuando se bautiza un barco? Que va la botella Entonces la botella La botella iba en camino Esa era la imagen Chocaba contra el casco del barco Y se rompía Entonces la propaganda decía Si es champagne Es francés Pero si es auto Es alemán Y ahí aparecía Como dejando de lado a Citroën y a Renault Exactamente Está perfecto Exacto Pero sabés que lo que te pasa ahí Que es extraordinaria la publicidad En términos De que te vendías dos productos al mismo tiempo Cuando las economías empiezan a ser complementarias Cuando los alemanes no tienen aparato militar No tienen armas nucleares No tienen submarinos No tienen tanques de alta penetración No tienen bombardeos de largo alcance No tienen marina de guerra Todo eso es de Francia Sobre todo el armamento nuclear Entonces vos vas encontrando complementariedad Ahora, ¿cuál es la complementariedad entre Argentina y Brasil? Bueno, lo dejamos para otro programa Exactamente Y le tomo la palabra Usted dijo que hay que decir lo que hay que decir Y quiero preguntarle ¿Cuándo vamos a hacer lo que hay que hacer? Y hablando también a futuro Tenemos el dólar que uno puede adquirir en 208 pesos Y el presupuesto marca que el año que viene va a estar en el 30% ¿Cómo van a hacer para que baje casi 80 pesos el dólar? Le quiero preguntar Arreglón seguido 2021 con una inflación superior al 50% Hace 10 años atrás Cristina dijo Un país con inflación superior al 25% Vuela por los aires Entonces, ¿cómo vamos a hacer para respetar? Para cumplir ¿Cómo va a hacer el gobierno para lograr estos objetivos? Y encima lograr un acuerdo con el FMI Miren, mientras gobierne Alberto Fernández eso es imposible Miren, pero a su vez Usted imagínese un gobierno con Macri ¿A dónde piensa que va a ir el gobierno de Macri o de Rodríguez Larreta? Hoy lo escuché a Morales Y yo creería, si usted me pregunta Yo creería que sería exactamente lo mismo de lo que se hizo Es decir, agregar un porcentaje bastante significativo de pobres Y empeorar la calidad de vida Muy bien Y el crecimiento del país Lo que se está haciendo desde hace 10 años por lo menos Usted imagínese lo que estamos viviendo El gobierno de Alberto Fernández que es un fracaso rotundo De Alberto y de Cristina Un fracaso rotundo Que hasta parecería que Macri Empieza a despegar en la secuencia Macri Imagínese de qué estamos hablando Del gobierno que acaba de fracasar Añoranzas hacia Macri existen Miren lo mal que está la política Qué Morales Morales, el gobernador de Jujuy Gerardo Gerardo Morales Al cual escuché esta mañana atentamente En un reportaje de una radio nacional importante Y que ya lo escuché atentamente En un canal de televisión capitalino Parece un estadista Morales Ahora, ese gobernador Morales Dijo hoy suelto de cuerpo Siendo presidente de la UCR Y me parece el más sensato Le digo, es sensato lo que está diciendo Que bueno, que van a hacer un plan de gobierno O sea, él es presidente de un partido histórico Centenario Importante de la Argentina Y no tiene un plan de gobierno en la cabeza ¿Para qué quiere ser presidente de la UCR? ¿Para qué hace política si no tiene un plan de gobierno? Eso lo dijo hoy Yo lo escuché Usted escucha el reportaje Hoy a la mañana Y dice Y es la segunda vez que lo dice Porque ya lo había dicho en televisión Bueno La UCR va a hacer un plan de gobierno Para que la ciudadanía elija O sea, él se dedica a la política Y no tiene un plan de gobierno en su cabeza Mire Mire si usted le iba a preguntar eso a Valvín Mire si le iba a preguntar eso a Perón Mire si le iba a pasar eso a Frondizi Mire si le iba a pasar eso a Néstor Kirchner Mire muchachos Estamos muy Ni a Menem Ni a Menem Porque te podía gustar o no Pero tenían plan de gobierno Yo no estoy diciendo que te guste Te digo lo que confesó Morales hoy Le pregunto A la mañana por una radio nacional Que si vos buscás el reportaje Dice exactamente lo que te acabo de decir Seguro Y diciendo esa tontería Porque es una tontería Alguien que es presidente de un partido Dice De la envergadura del radicalismo Dice Vamos a cero O sea que no lo tiene Parece un estadista Al lado de Alberto Fernández Y de Macri Y de Larreta Parece un estadista Mire muchachos Recuperemos la normalidad Mirá La política tiene que explicar Con precisión Lo que va a pasar en el 2022 En todos los aspectos Por lo tanto Yo te lo digo con precisión Para que quede grabado Y a fin de año Me tomás examen Mientras Alberto Fernández Sea gobierno Vamos de mal en peor Mañana va a ser peor que hoy Por lo tanto Tu pregunta No tiene respuesta Nada de eso va a poder hacer Nada de eso va a poder hacer Le decimos a la gente A ver Interpretándolo 2022 va a tener Más inflación Y más pobreza Que 2021 Mire Vamos a estar peor Vamos a estar peor La economía Va a estar peor Obviamente Que el problema central Es que perdemos Otro año De acumulación De capital Donde las inversiones Que se realicen En términos Como decimos los economistas La inversión bruta Fija Va a ser menor Que el nivel De amortizaciones Este es El deterioro De todo el equipamiento Físico Que hoy tiene La Argentina Y que te permite Que yo ahora Agarre un auto Y te vaya a saludar A vos O nos comuniquemos Por esta red Vos en tu lugar Y yo en el mío O que vayamos Los dos a la esquina Y compremos Un litro de leche Todo eso Es la economía Bueno Esto va a estar peor Y no hay duda Que lo que vos señalás Como indicadores Van a estar peor Bienvenidos Pero no hay ninguna duda La Argentina Va a estar peor Porque Alberto Fernández Fracasó Como sabíamos También Que Macri Fracasaba Ahora El problema es Que vas de un fracaso presente A los que teóricamente Van a ganar las elecciones En el 23 Que acaban de fracasar Y que uno De sus componentes Acaba de decir hoy Que van a tener Un plan de gobierno O sea que no lo tiene Pero para qué Lo eligen de presidente De su partido Si no tiene un plan de gobierno ¿Por qué lo votaron Si no fue capaz De explicarle A su convención Lo que iban a hacer Con la Argentina Sobre eso ¿Para qué hace política? Yo te pregunto La convención De los radicales O el consejo Lo que para nosotros Sería el consejo superior Y que para ellos Es el comando nacional O como lo llaman El comité nacional Cuando lo elige A Morales diputado ¿Bajo qué criterio Lo elige Si no tiene un plan De gobierno? Pero eso Lo dijo Morales ¿Vos te das cuenta Que a un hombre De más de 60 años Como yo Que cuando empezó Haciendo política Te jugabas la vida Porque te mataban En esa época Escuchar al presidente Del radicalismo Que aparte Me parece El más sensato Hoy Bueno Decir que van a hacer Un plan de gobierno Y entonces ¿Cómo lo eligieron? Porque dijo Que iba a limpiar Los baños De la UCR ¿Por qué lo eligieron Presidente de la UCR? Hay una cuestión Porque el presidente Del PJ Pareciera que tampoco Tiene un plan De gobierno Y a renglón Seguido No es el presidente Del PJ El presidente De la nación No lo tiene Exacto Bueno Gobierna Y a renglón Por eso Claro Por eso No fuimos Del partido Ahora A renglón Seguido Le quiero preguntar Guillermo ¿Puede ser Que el plan Sea Que no haya Plan También Como ocurría Con Macri Se lo van a poner Se lo van a poner Ahora en el acuerdo Con el fondo Claro O es que son Farisíacos O incompetentes Y ni siquiera Pueden tejer Y van a dar Una idea De plan de gobierno ¿Cómo es? No Lo que termina Pasando ahora Igual que con Macri Igual que con Macri Que se lo termina Poniendo el fondo Y los dos Están de acuerdo Este oficialismo Y el anterior Oficialismo Están de acuerdo Con la Argentina Postindustrial Que está Claritamente Descrita En el comunicado Del fondo Del 10 de diciembre De Próximo pasado Este que acaba De terminar ¿Está bien? El 10 de diciembre El departamento De prensa Del FMI Sacó un comunicado Que reza De las conversaciones Que tuvimos Con los funcionarios Argentinos Consensuamos Y ahí tenés los puntos Una tasa de interés Al alza Real positiva La comida Tiene que seguir Estando cara La energía Tiene que seguir Estando cara Y te define Que te va a permitir Un déficit fiscal A la baja Pero te define Que te va a permitir Y que parte De ese déficit fiscal Va a estar explicado Con los planes Que tenés que dar Para la contención social Ergo No hablan Del aparato Productivo Industrial Porque el gobierno Que se fue El gobierno Que está No cree En la industria Entonces ¿Cómo le va a ir A Córdoba? Que es la provincia Por definición Industrial De la Argentina Junta con Buenos Aires Si la macroeconomía Del fondo De Macri Y de Alberto Fernández Y Cristina De los radicales No te los pongo Porque dice que van a hacer Un plan de gobierno Entonces no sabemos Los radicales Pueden decir que sí Que no No sabemos Están en el peor De los mundos Recién se van a empezar A estudiar Para ver qué quieren Qué país quieren No lo dice Moreno Lo dijo Morales hoy Si no lo escuchás Y te digo en qué radio Si vos me permitiste La digo Dígala, dígala, por favor Es Radio Mitre Es Radio Mitre Vijo Y después Lo repetían Todo el tiempo No sé cuál es Radio Mitre En Córdoba 810 810 Bueno Y después lo repetían En los noticieros Porque es una declaración Notable Pero a su vez De los que hablan De política Entre Alberto Fernández Macri Rodríguez Larreta Parece un estadista Y te dice Que no tiene un modelo En la cabeza Bueno De esto que están No quieren Que Córdoba Sea industrial Entonces lo que Te termina pasando Es que si la Argentina No es industrial Por el espacio geográfico Que tenemos Que te lo describí antes No hay posibilidad De que agotes Tu fuerza de trabajo O sea que tengas Una desocupación De dos o tres puntos Que es lo que tenés Que tener Si vos no tenés Estamos en dos Dígitos de desocupación Mirá Dos dígitos Cuando lo contabilices Por horas Hombre Efectivamente Trabajados Vas a estar Muy parecido Al domingo Todos los indicadores Cuando lo contabilices Porque vos me tenés Que decir Cuáles son las horas Productivas De los planes Que se consideran Ocupadas Cuáles son las horas Productivas Del home office Bueno Por eso Yo como economista Te lo mido Por horas Después Como son cifras Muy grandes Lo hacemos Por desocupados Personas físicas Pero en realidad Lo dibujamos Para que convenga No No es que lo dibujamos Que las cifras Son muy grandes Y a veces No te entran En la calculadora Entonces vos decís Bueno Mirá En vez de decirte Que son tantas De miles de horas Hombre Que no se trabajaron En un año Lo ponemos En cantidad De desocupados Y vos después Mentalmente Sabés Pero cuando hacés La cuenta por horas Hombre Estás en un nivel Por eso La productividad De la economía Está tan baja Entonces Si yo voy a hacer Una Si yo voy a hacer Una Argentina Postindustrial ¿Qué le tengo que decir A los cordobeses? Ah Los que son De Río Cuarto Los que están En el espacio Que tiene que ver Con la producción Agropecuaria Y seguramente Les va a ir bien Pero ¿Cuánto de Córdoba Está en la producción Agropecuaria? ¿Cuánto de la ciudad De Córdoba Está? Y nada ¿Cuánto de Villa María? Si encima La leche Tiene problemas Entonces ¿Cuánto es De Córdoba Industrial? ¿Cuánto es De turismo? ¿Cuánto es Del campo? Y vos me vas a decir Mire Moreno Ni siquiera Es un tercio Si yo no tengo Mercado interno No tengo La Córdoba Turística Si yo no tengo La Córdoba Industrial ¿Qué hago Con los cordobeses? Porque yo podría decir Mirá Necesito una San Juan Industrial Y yo la necesito De hecho Hicimos algunas textiles En el gobierno Allá Por ejemplo Yo te podría decir La famosa Gemis Lacos Que es la La remerita Y las camisitas Del cocodrilo La fábrica La puso En San Juan Y a mí me pareció Encantador Ya no está Y hay una fábrica De botellas De vidrio Para la industria Vitivinícola También Claro En Mendoza En Mendoza La tenés Y se aclaró San Juan Fárica de botellas De vidrio Sí También sí Pero la más importante Está en el otro No importa Es del cuyo Vos podés Ahora Córdoba No es Una economía Industrial Vigurada A una economía Regional No hace Botellas Para el vino O para esto Córdoba Es el corazón De la industria De la Argentina Entonces ¿Cómo administras Córdoba Si la macroeconomía Te dice Que vas a una Argentina sin industria? Habría que preguntarle Esquiareti Le quiero Le quiero hacer Una consulta No Esquiareti No Hay que preguntarle Al presidente Exacto Y al que se fue A Macri Le quiero preguntar No Le tenés que preguntar A Macri No a Esquiareti A Macri Le tenés que preguntar Si quiere Una Argentina Industrial Y si no quiere Una Argentina Industrial ¿Por qué Hizo el acuerdo Que hizo con el fondo? Que ahora Va a revalidar Alberto Fernández Porque esos acuerdos No es que no hay que pagar Hay que pagar Pero vos podés pagarle Al fondo Con trabajo Y sobre todo Con trabajo industrial Como hicimos En nuestro gobierno O podés pagarle Únicamente Pensando que Con el esfuerzo De los jubilados Pensionados Bajando el poder Adquisitivo El salario Y que las pequeñas Y medianas Sobre todo Empresas Urbanas Desaparezcan Eso es lo que Tiene Macri En la cabeza Por eso A Córdoba Le fue mal Y pareciera Que Alberto También Guillermo No pareciera No Es así Antes de la Están de acuerdo Los dos Uno neoliberal Y el otro Socialdemócrata Están de acuerdo En este modelo Que consensuaron Con el fondo monetario Donde lo que termina Pasando Es que desaparece La industria Ahora si yo estuviera Hablando con Santa Cruz Bueno Para Santa Cruz Esto no es un problema Porque ¿Cuál es el complejo Industrial de Santa Cruz? Ensamblar Turismo Pero estoy hablando No, no Eso es Turismo Turismo Perdón, me equivoco Turismo Pero no Pero estoy hablando De los fierros Petróleo Bueno Pero cuando hablo Con Córdoba Donde está el complejo Industrial más importante Es la Córdoba Industrial Bueno Este es su tema Por eso te digo Miren muchachos El país Que viene Después de esta firma Con el acuerdo Con el fondo Para refinanciar El stand-by Que tomó Macri Y que está de acuerdo Macri Y que está de acuerdo Alberto Fernández Es una Argentina Post-industrial O sea que se termina La posibilidad De completar El ciclo industrial ¿Qué te digo Como economista? Entonces Acostumbrate A una desocupación De 17-18 puntos Bueno Entonces Con esa desocupación Acostumbrate A una pobreza De más de 30 puntos Bueno Los peronistas No estamos de acuerdo Con esa Argentina Y vos tampoco Así que en el fondo También te termina Siendo peronista Sí, es lo mismo Que le dice A Javier Milley Que usted En cualquier momento Lo terminó Haciendo peronista ¿No? Con Milley El teléfono Y nadie lo puede negar Mirá Hay una contradicción Hoy hay un artículo Y con esto vamos Lo escucho Guillermo No, hay una publicidad Que apareció ahí Que no te puedo escuchar Disculpa Bien Ahí hay un artículo Muy interesante Y con esto vamos Terminando Antes que quito más tiempo De Oppenheimer En la nación de hoy Hoy Miércoles No sé cuándo Pasase al programa Hoy Bueno, muy bien Hoy miércoles Una opinión de Oppenheimer Donde dice Que Trump Es de derecha Esto significa Peligra a la democracia En Estados Unidos Te recomiendo que lo leas Peligra Entonces dice Trump es de derecha Eso significa Que Biden es de izquierda ¿Qué implica Que un muchacho Como Oppenheimer Abre de izquierda Si es de derecha Que no está entendiendo Lo que pasa Porque vos no podés decir Que Trump es de derecha Porque si no decís Que Biden es de izquierda Lo mismo que pasa acá Cuando se confronta Neoliberalismo Y socialdemocracia ¿Qué le pasa a Milley? Defiende a Trump Que puso primero A Estados Unidos Desde el Estado ¿Pero qué quedamos Milley? ¿Qué querés hacer? Bueno, a la larga Cuando Milley Termine de comprenderse Va a ser peronista Pero todos los que quieran Una Argentina industrial Terminan siendo peronistas Y vos cordobés No tenés alternativa Porque Córdoba Sin industria Ya no es Córdoba Le quiero preguntar Una pequeña cosita Guillermo Hace algunas semanas atrás Lo tuvimos aquí A Eduardo Dualde Y dijo que Schiaretti Sin dudas Es presidenciable Quería saber Si usted comparte Esta idea De Dualde O piensa distinto Mirá Schiaretti Cuando Eligió como gobernador Hizo un discurso Extraordinario El día que Medio se despidió De los cordobeses Dijo Bueno, yo gané Pero ya la próxima ¿Te acordás de ese discurso? ¿No? Un discurso Extraordinario Un discurso Presidenciable Y de un dirigente Que alcanzó La madurez Para presidir La Argentina De eso No tengo ninguna duda Ahora Después Vamos y venimos No hay duda Que es uno De los presidenciales Y quizás Por su propia disciplina Contador Economista Un hombre Fue secretario De industria Entiende De lo que estamos Ahora No A tu respuesta A la respuesta A tu pregunta No tengas duda Que es un sí El único que tiene El peronismo No, de ninguna manera Pero Es un hombre Sobre todo Por ese discurso Si vos querés Cortá conmigo Lo buscas Y lo ponés Y decís Mire Fue muy corto Fue un discurso De primerísimo nivel Y es lo que precisa La Argentina Vos fijate Que Schiaretti Asume de gobernador Reasume de gobernador Y dice lo que hay que hacer Con la Argentina Morales Presidente del radicalismo Dice que va a ser Un plan de gobierno Mirá la diferencia Entre un peronista Y un radical Pero bueno Y a Macri Ni siquiera juega En esa competencia Porque Macri No sabe dónde Tiene la nariz Es un muchacho Que compra Y no paga Que no honra Sus compromisos Imagínate Bueno Claro que Schiaretti Cuando te lo comparo Con eso Es Gardel y de Pérez Y los cuatro Que mando un abrazo Guillermo Le agradecemos Por haber formado Parte del espacio Le tomo la palabra Para pronto Hablar sobre El Mercosur Le mando un abrazo Y lamentamos Que no esté en el Congreso Debatiendo con Spert Y con Milay Que hubiese sido Muy interesante Hasta la próxima Eso tiene que ver Con los votos Que se contaron No con los votos Que sacamos Pero son las reglas De juego Para eso están Los aparatos electorales Para eso Tenés que tener fiscales Y si no tenés Los fiscales O boleta única También O boleta única Bueno Podemos discutir Esos temas Podemos discutir Pero calavera no chica Yo en eso Cuando me acuesto A las cuatro de la mañana Y me levanto A las seis y media No me quejo Porque calavera no chica Así que la regla De juego era densa Pero esos son los votos Que contaron No lo que sacamos Te mando un abrazo grande Buen 22 Moreno Igualmente